Hola, ¿cómo andan? ¿Preparados para otra clase de yoga? Bueno, pónganse cómodos, que vamos a comenzar. Muy bien, aflojen el cuerpo, cuerpo bien flojo, bien relajado, y vamos a empezar como siempre relajando las cervicales. Ahí, aflojen, 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 aflojen. Muy bien, voy ya bien relajado, incorporo y a los costados, a un lado y al otro, ahí, siempre trabajando conscientes, ahí, bien, incorporo y los hombros, inspiro, exhalo, expiro, expiro, y exhalo. Bien, cadera, flexiono rodillas y rotamos la cadera. Ahí, sientan la parte baja de la columna, sientan los huesos de su cadera. Muy bien. Siempre trabajando de manera consciente y aflojo. Bien, flexionamos rodillas, lubricamos, lubricamos, ahí, muy bien. Bien, y rotamos, tres veces a un lado, tres veces al otro, para mantener bien flexibles las rodillas. Bien, los dedos de los pies, ahí, saquen la rigidez, estiren el empeine, un pie y el otro. Eso, que se estire bien. Bien, y aflojamos, muy bien, aflojamos. Pernas separadas, inspiramos profundo, y estiramos, como si fuese el primer estiramiento del día. Estiren, 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 estiren. Y aflojo. Inspiro. Sientan el ingreso de oxígeno al cuerpo, estiren bien. Estiro. Aflojo. Una vez más, inspiro. Conéctense con su cuerpo. Visualicen sus vértebras, cómo se despegan. Aflojo. Bien, y aflojamos bien la columna. Flexionen un poquito. Al pecho, el mentón. Y bajen. Aflojen. La cabeza cuelga, como si quisieran verse el ombligo. Y vértebra por vértebra subo. Otra vez. Flexiono. Al pecho. Y bajo. Relajo, relajo, relajo. Y vértebra por vértebra. Subimos. Bien. Muy bien. Suelto. Suelto. Separamos. Vamos a aflojar los músculos de la espalda. Entrelacen los dedos por detrás. Inspiro. Y al exhalar, bajo. Presionen bien los homóplatos. Para que se aflojen esos músculos. Arriba. Inspiro. Llenan los pulmones. Exhalo. Bajo. Piernas bien estiradas. Arriba. Una vez más. Inspiro. Exhalo. Trabajo consciente. Sientan lo que siente el cuerpo. Arriba. Manos a la cintura. Inspiro. Arqueo la columna. Visualicen la posición de cada vértebra. Siempre conectados con su cuerpo. Arriba. Al otro lado. Sientan el torso. Ahí. La cabeza cuelga. Relajada. Nada de cabeza tensa. Sientan relajada. Arriba. Arriba. Cambio. Ahí. Muy bien. Arriba. Otra vez. Última vez. Ahí. Conectados con su cuerpo. Arriba. Y aflojo. Suelten bien el cuerpo. Suelten. Molino. Para descontracturar las vértebras. Recuerden. Ahí. Muy bien. Bien. Vamos a hacer unos trabajitos con la columna. Vamos a ir al piso. Consíganse una colchoneta. O si no, si no más. No hay problema. Son algunos trabajitos simples. ¿Eh? Para trabajar cada vértebra. Todas las vértebras. Postura de banco. Inspiramos. Y arqueamos. Sientan el trabajo de cada vértebra. Cambio. Gato enojado. Ahí. Cambio. Trabajo consciente. Sienta en su espalda también. Cambio. Cambio. Estos trabajos de arqueo sirven para aquellos que tienen problemas de escoliosis. Estos trabajos de arqueo sirven para el cuerpo. Cada uno llega hasta donde llega y está bien. Lo importante es mantenerse conectados con el cuerpo. Ahí. Muy bien. Mantenemos esta misma posición, pero nos sentamos sobre los talones. Ahí. Vamos a inspirar. Y vamos a arquear. Y vamos a arquear para que trabajen las vértebras dorsales. Y ahí. Cambio. El arqueo. Sientan las vértebras dorsales. Cambio. Cambio. Última vez. Cambio. Bien. Muy bien. Volvemos a banco. Ahora vamos a apoyar los codos. Ahí. Vamos a formar como un triángulo. Vamos a apoyar la frente. Y vamos a hacer el mismo trabajo de arqueo. Ahí. Y ahí. Para que trabajen las vértebras lumbares. Hagan este movimiento. Ahí. Ahí. Sientan las vértebras. Conéctense con el cuerpo. Vieron que la mayoría de las personas tienen problemas de columna. Esta es una forma de mantenerla flexible, la columna. Bien. Y terminando los trabajos, descansamos. Descansamos. Dejamos los talones. Apoyamos la frente. Los brazos al costado del cuerpo. Y descansamos. Aflojan la columna. Aflojan la espalda. Los hombros. Los brazos. Postura de niño. Postura de feto. Y lentamente. Se van a ir incorporando. Bien. Más flexible. Más relajada. Se encuentra la columna. Si quieren, después de este trabajo. Estas porque son mini clases de yoga. Se pueden acostar. Se pueden relajar. Ahí. Se acuestan. Se ponen una linda música. ¿Ve? Y se relajan bien. Y hacen unas respiraciones. Tranquilas. Conscientes. Muy bien. Saben que estas clases son cortitas. Pero bueno. Espero que les sean útiles. Para que mantengan el cuerpo flexible. Ahora que estamos todos adentro de casa. Y antes de despedirme. Les voy a leer. Un mensajito. Un mensajito al azar. A ver qué les sale. Dice. La abundancia está en saber dar y recibir. Con lo que resuena. Y en agradecer. Lo que está paralelo. Aunque elijamos no vivirlo. Somos seres abundantes. Somos seres abundantes. Solo hay que recordarlo y vivirlo. Somos abundantes en salud. En prosperidad. Simplemente abundantes en amor y alegría. Hoy la abundancia te mostrará. Hoy la abundancia te mostrará que ella es una rueda inmensa que te sonríe. Que solo hay que sentir que la forma verdadera de crear es creyendo. Hermoso, ¿no? Y saber dar y saber recibir. Estar atento a las necesidades del otro. Y es una rueda. Mientras más doy, más voy a recibir. Es energía pura. Así que bueno, les deseo que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Quédense en casa. No se martiricen con los noticieros. Miren un poquito de noticias para mantenerse informados. Pero traten de hacer cosas que a ustedes les gustan. Escuchen la música que a ustedes les gusta. No vean películas de agresión, de violencia, ni series de agresión. Traten de buscar cosas edificantes. Cosas que a ustedes les hagan bien. Para mantener la salud de esto. Que es la cabeza tan importante. Les mando un beso. Y nos vemos la próxima. Bye.